Ven, te invito a ver la realidad, nos toca una oportunidad para vivir sanos y fuertes. Un paciente con tuberculosis puede contagiar a 12 personas en un año, pero como ministerio se cubre el tratamiento. Cuando el paciente está con tratamiento y termina el tratamiento, difícilmente puede contagiar a otras personas. Por eso también la gestión 2013 ha tenido buenos resultados hasta el momento. ¿Cuál es el costo de cobertura que tiene el gobierno para los tratamientos de tuberculosis por persona? Por persona. Bueno, si hablamos de tuberculosis, de primer esquema se gasta un total de 370 bolivianos, si es que el paciente hace un buen tratamiento, si es consciente como persona. Pero hay los pacientes que son pacientes MDRs, o sea, pacientes multidrogos asistentes, que por persona el ministerio le da de 66 mil a 70 mil bolivianos por persona. Entonces, se tiene el año pasado, el 2013, un total de 47 pacientes MDRs que ha sobrepasado el millón de bolivianos para que se les cubra de todo, el tratamiento, hospitalizaciones, laboratorios y todo eso, médicos especialistas, todo eso. ¿Hay decesos? Sí, lamentablemente no hay decesos, pero la tuberculosis es una enfermedad crónica. Si es que no es diagnosticado oportunamente, puede llegar a fallecer. Por esa razón, nosotros como Ministerio de Salud, como programa, con la alianza que ha sido bien fortalecida, que han sido los médicos Mi Salud, que llegan a casa, a cada casa, y son fácilmente captados y están haciendo tratamientos en domicilio. De la misma manera, los médicos Sarsis y los médicos tradicionales, que también ellos llegan hasta las comunidades más lejanas. Seguramente vamos a tener resultados óptimos también en esta gestión, ya que se están fortaleciendo más departamentos con médicos Sarsis, que de la misma manera van a seguir trabajando, ¿no? Médicos de respuesta rápida. Médicos de respuesta rápida.